Se me va Ella ha volvido más alto con mis manos Se me va Se me va Lo que tanto tiempo yo he querido tanto Se me va No hay razón Que no, que no, que no Y yo pierda en un momento los abrazos me tocó No hay razón Que se vaya de mis manos y no soplo tanto amor Y se me va Todo el aire que se escurre entre mis manos Se me va Se me va Por el aire que no puede suelarlo Como el viento Se me va Se me va Se me va Se me va Que por el aire que me comenta Que por el aire que me va Se me va ¡Si Dios! ¡Si Dios! ¡Si Dios!